La universidad ya había sido sujeta a esta distinción desde el mes, desde el año 2012, es decir, tenía aproximadamente 11 años, pero se refrenda nuevamente, se tiene la confianza de las organizaciones, de las empresas, del sector empresarial, del sector educativo, del sector gubernamental, para poder llevar a cabo esta labor cuya finalidad es asegurar la calidad de los diferentes productos y servicios. Nuestro principal es el servicio educativo, pero sabemos que existen empresas en la región que ofrecen productos y servicios de diferente tipo para satisfacer esas necesidades de las diferentes partes interesadas.